bueno amigos en este momento estamos ya trepando las despensas que se armaron el primer el primer paquete de despensas que vamos a entregar a algunas colonias ahí este son aproximadamente 200 despensas que vamos a llevar y pues aquí pues ya el equipo de inspector tv ya está como ustedes verán pues subiendo lo que vamos a acarrear todo y vamos a pues vamos a entregar las vamos a repartirlas vamos a ayudar a la gente que más lo necesita vamos a llevarle a la gente que pues se está esperando esta ayuda tenemos allá nuestros algunos este temas que vamos a llevar directamente y pues vamos a ayudar a la gente acompáñenme a esta historia y bueno pues ahorita recaudamos y compramos parte de sus despensas no son no es mucho pero pues es de corazón y y pues vamos a repartirlos y y y y y y y y No es el invierno de estar ahí, no es esto más, poco, pero... ¡Totos tienen perros! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿O más o menos? Aquí tienen una ayudadita, de parte de los rodadores y todos los ayudadores. ¡Buenas tardes! Muchas gracias, gracias. Es de corazón, es poco, pero es de corazón ahí, de parte de todo el equipo del inspector. Muchas gracias a ustedes, gracias. Ahorita no tenemos nada, estamos consiguiendo que sea un kilo de frijol. Hay dos kilitos de frijol y de arroz para que tengan, y sardinita. ¡Gracias! Tiene de parte del inspector nocturno. Es por parte de un servidor, el inspector nocturno. Que es todo, esto ya mero acaba y pues... Una ayudadita para ustedes. ¿Sí? Muchas gracias y pues que Dios los bendiga a todos.